Dependemos mucho de los insumos importados y en este momento estamos casi te diría limpiando el tarro de nuestro insumo, de nuestro stock para poder cumplir con los clientes. Hay muchas siras retenidas, muchísimas desde hace un montón de tiempo y estamos administrando una escasez de productos, sobre todo productos que tengan que ver con posibilidades de procesar los insumos, los productos que nosotros vendemos son para procesar la chapa, por ejemplo, en toda la industria de la máquina agrícola y bueno, en este momento estamos casi rascando el tarro, como te digo, porque nuestro sector se vino a pique porque no está ingresando nada. Hay una parte del insumo que son de producción nacional, nosotros somos distribuidores de SAP y SAP tiene una planta acá, pero para componer esos productos de producción nacional de alguna manera necesitan algunos insumos que son importados y esos no están entrando, así que no la estamos pasando bien con eso. Y de paso tenés que explicarle a las empresas que ustedes están atendiendo. Claro, porque como yo te decía antes, tenemos dos problemáticas, una de por sí la falta de trabajo o la falta de trabajo que están teniendo las empresas, comparado con el año pasado estamos por debajo con números bastante importantes, pero encima aquella que tiene la posibilidad de trabajar se encuentra con que un producto básico para ellos, que puede ser un repuesto para una máquina de corte, que no es algo ni siquiera tan complicado, para ello le genera una parada de producción, así que estamos ahí viendo cómo podemos hacer, pero no estamos teniendo ningún tipo de respuesta. ¿Y las cosas están en el puerto y no ingresan? Mirá, nosotros tenemos SIRAS, nosotros no, nuestros proveedores tienen SIRAS desde enero, febrero parado en aduana, SIRAS aprobadas sin liberación. Así que bueno, a todo esto también hay una problemática que a nosotros no nos pasa, pero los importadores quienes compramos, el definimiento de los pagos, hay algunas empresas que están consiguiendo liberar la mercadería, pero con un pago en dólares a 360 días, así que imaginémonos la posición de ellos que están asumiendo un precio que no saben cuál va a ser, porque en este país no podemos estar determinando cuánto va a estar el tipo de cambio de acá a 360 días. Acá no hay financiación ni crédito. No, nada, nada, nada. Y de paso explicarle a los americanos o a los chinos o a los alemanes que no le podemos pagar ahora, le tenemos que pagar dentro de 180 días o 200 días y se hace un poco complicado. Y para conseguir los dólares también está complicado. Y hoy no hay, el grave problema que nosotros estamos teniendo es que nuestros proveedores no liberan SIDA porque no pueden pagar, no pueden conseguir los dólares para pagarlo. Bueno, y más allá de todo esto, también el tema del aumento al personal, de este bono que ha implementado el gobierno, que también no deja de ser un problema. Sí, yo creo que, digamos, mirando con una posición un poco más amplia, es totalmente entendible decir a la gente, a ninguno le está alcanzando el dinero por la alta inflación que estamos teniendo. Lo que pasa es que a las empresas también esto le pega muy duro. Entonces, yo creo que es muy necesario para los colaboradores de las empresas el bono. Ahora, creo que también para las empresas va a ser muy difícil juntar ese dinero para pagar el bono. Es decir, yo quiero separar esto, creo que, no sé si la palabra bono, pero creo que el incremento de la remuneración de los colaboradores es muy necesario, pero se hace muy difícil conseguir el dinero para cumplir con eso.